A los niños Todo el día molestando La familia y los amigos Preguntando, criticando Pero dejadme en paz un rato Yo no quiero nada con nadie Solo quiero vivir a mi aire Yo ya trabajo, soy traficante Y me paso todo en la calle Mercancía peligrosa Yo también invierto en bolsas Escondido, siempre pendiente El tramiteo es un negocio urgente Papelinas, rocas varias Me eché notar a mi navaja Pero un día con muy mala pata Vino a mi casa la policía Y ahora estoy preso en comisaría Esperando a que tú me digas Que estoy condenado por atentar Contra la salud de los demás Mirando el sol entre las rejas Estoy jodido, solo puedo esperar Mirando el sol entre las rejas Estoy jodido, solo puedo esperar Mirando el sol entre las rejas Estoy jodido, solo puedo esperar Mirando el sol entre las rejas Estoy jodido, solo puedo esperar Aligator, en tu cuarto Fuma que quede demasiado caro Aligator, en tu cuarto Fuma que quede demasiado caro Aligator, en tu cuarto